Madrecita de mi vida Madre de mi corazón Quiero que escuches mi canto También te pido perdón Mira te traigo estas flores Blancas como el algodón Serás por siempre en el mundo Tu don que es universal Dios te bendiga mamita Gracias por ser mi mamá En tu nombre mamacita Dios te recompensará A nombre de mis hermanos Hoy te cantamos aquí No existe nada en el mundo Que cambiaremos por ti Gracias Dios del universo Por darme una madre así Con esto no pago nada Lo que has sufrido por mi Tu por mi diste la vida Y eso te lo debo a ti Este ser que usted me ha dado No hay palabras que decir A todos los que me escuchan Y que tengan su mamá Cuiden bien de su mamita Porque solo Dios sabrá Si mañana esté despierta O te vas a lamentar O te vas a lamentar